En la ciudad de Solucion, capital de la República de Paraguay, a los 13 días del 9 de septiembre del año 2021, siendo las 13 y 41 horas. Estando presente la Presidenta del Tribunal de Apelación de las Niñas y la Presencia de la Capital, la doctora Gloria Elizabeth Benítez Ramírez y la funcionaria abogada Mirta Cabrera, en representación de la doctora María del Carmen Romero López, Vicepresidenta de este Tribunal, por ante mí la Secretaria Autorizante, se proceda al sorteo de dos expedientes tramitados en esta instancia, transmitidos en vivo por la página del Facebook Tribunal de Apelación de las Niñas y la Presencia de la Capital. Atendiendo el artículo 29 de la ley 6083, que modifica la ley número 1680-01, Código de las Niñas y la Presencia, el cual prohíbe publicar por cualquier medio de comunicación la identidad del niño o adolescente y a fin de dar cumplimiento a la resolución número 8262 de la Corte Suprema de Justicia, el expediente a ser sorteado será mencionado por el número folio y fecha de entrada correspondiente en este tribunal, empezando por el miembro vocal. El expediente con la entrada número 136, folio 16, fecha 26 de mayo de 2021, le corresponde al doctor Guillermo Silic. Y el expediente con la entrada número 232, folio 25, de fecha 31 de agosto de 2021, corresponde a la doctora Gloria de Víctor. Con lo que se dio por terminado el sorteo, previa lectura, alta ratificación de su contenido, firmando conmigo los comparecientes, todo por ante mí que certificó. ¡Gracias! ¡Gracias!